Hola super amigos y super suscriptores del mundo Bienvenidos a la parte 2 de Counter Strike En este caso estoy en un mapa llamado CS Office En el que el objetivo es rescatar a unas personas que han sido secuestradas por unos terroristas Así que tenemos que salvarles Y me he puesto en modo fácil porque que sepáis yo no soy muy bueno en este juego A ver Vale, vale Venga, venid, venid conmigo Vale, ya tengo rescatados a los civiles Ahora hay que ir con prisa pero también hay que tener cuidado He escuchado unas balas ya He escuchado unas balas pero eso me parece que es mala señal ¿Para que es mala señal? ¿Para que es mala señal? Vale, ya me la he cargado Ahora ya si que he salvado a las personas Así que es mejor irse con prisa Vale, segundo round Vamos a ponernos un rifle Que puedan Escuchar También voy a ir agachado por si acaso No vaya a ser que Por hacerme el El rápido Vale, eso, eso es Muy bien, yo te escolto, ¿vale? Bueno, voy a escoltar a mi compañero Que no entiendo por qué Muy bien hecho Ahora voy a Que no entiendo por qué Compañero Nooo Ah no, me he cargado a mis compañeros Ah Me he cargado a mis compañeros A los civiles Y me han matado Pero que hago Pero que hago Que me he cargado a los Más emocionante cuando ponga dificultades extremas Pero cuando sepa jugar mejor Como siempre Darle un buen like Comenten lo que quieran Y suscríbanse a mi canal Porque subo mucho contenido interesante Nos vemos en el próximo vídeo